Hallar la generatriz o la fracción irreducible. Primero, acá en la fracción, en la parte de arriba, se coloca todo el número pero sin el punto. Y si no está el punto, el número sería esto, así. Ahora debajo, primero siempre un 1 porque es decimal exacto. Ahora, después del punto, ¿cuántos números? 1, 2, 3, 4, 5 números, entonces 5 ceros acá. Ahora, si hubieran acá 3 números, pondrías 3 ceros y así. Ahora simplificar. Ambos se pueden dividir entre 2 porque terminan en cifra par, ¿verdad? Así que entre este 2. Arriba, si lo divides entre 2, queda así. Abajo, entre 2, queda esto, ¿verdad? Todavía terminan en cifra par, así que de nuevo entre 2. Si lo divides, ¿cuánto quedaría? Quedaría esto, y debajo 50,000 entre 2 es 25,000. Todavía terminan en cifra par, así que de nuevo entre 2. Esto entre 2, entonces, quedaría este número. Acá, ahora 25,000 entre 2, 12,500. Todavía terminan en cifra par, así que de nuevo. A ver, en la parte de arriba, lo divides entre 2, entonces, ¿cuánto quedará? O sea, 25,000 6 entre 2, queda 12,503. Ahora debajo, 12,500 entre 2, queda 6,250. Listo. Ahora, entre 2 ya no se puede arriba, ¿verdad? Es más, este número se puede solo entre 2 y entre 5, de estos que están abajo, pero el de arriba no se puede ni entre 2 ni entre 5. Entre 2 no se puede porque no termina en par, y entre 5 tampoco, porque para que se pueda entre 5 debe terminar en 0 o en 5. Así que, ¿qué quedó arriba? Acá lo voy a escribir. 12,503. Y debajo quedó 6,250. Y ahí termina. 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 Gracias.